La tradicional alborada dio por inauguradas las fiestas patronales de San Salvador. Un mariachi bajo el monumento del Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital, deleitó a los asistentes con una serenata. Además, decenas de salvadoreños degustaron el típico atol chuco gracias a la Alcaldía de San Salvador. Los salvadoreños pueden disfrutar de las diferentes actividades en honor al Divino Salvador del Mundo del 1 al 6 de agosto. Con imágenes de Francisco Alemán y Luis Martínez, este es un informe para la prensagrafica.com.